Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Los Buscadores. Hoy vamos a contar una historia de una relación, de una pareja. Esto no es intrusos, esto es Los Buscadores. Y hoy vamos a hablar de Rafael Castillo y su señora, su familia, ¿o no, Leo? Exactamente. Hoy vamos a hablar sobre la vida del doctor Rafael Castillo, la vida de su mujer, Sara Liliedal de Castillo, y vamos a comentar también un poquito cómo llegó él acá y cómo fueron sus años aquí. ¿Vivió Rafael Castillo acá? ¿Vos querés que vivió o no vivió? Yo siento que la mujer estuvo más, ¿no? En toda la historia los que estuvieron viendo los capítulos anteriores, que estuvieron viendo la estación, estuvieron viendo la Escuela 14, la Plaza de Toros. Bueno, y hoy un capítulo súper especial que no te podés perder, así que todos bienvenidos a Los Buscadores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, Leo, estamos frente a la Escuela 14. Este es un lugar súper especial, es una ubicación que tiene mucha historia, ¿o no? Exactamente. Estamos parados enfrente de una de las primeras casas que hubo en el pueblo de Rafael Castillo. Tenemos la suerte de que la casa se conserva prácticamente casi en su estado en el que fue creada, allá por 1942. Estamos en la casa que perteneció a la viuda del doctor Rafael Castillo, a la señora Sara Liliedal. Y los invito a que la conozcamos. Bueno, ya estamos dentro de la casa. Estamos en la casa de Sara Liliedal, ¿sí? Bueno, casa histórica que hoy pertenece a la familia histórica también irá a ser aquí en Rafael Castillo. ¿La historia comienza en qué año, Leo? Bueno, la historia puntual de la casa y de la familia Castillo en particular, sobre todo Sara, es del año 1942. En esta casa habitó la viuda del doctor Rafael Castillo, una casa que también albergó la visita del gobernador Oscar Alende. En el año 1962, Oscar Alende vino a hacer una serie de inauguraciones en Rafael Castillo, de las primeras, sobre todo la sala de primeros auxilios donada por la viuda del doctor Rafael Castillo. Sara pertenecía a la elite porteña. Pasaba su fin de semana acá en esta casa, veraneando, disfrutando un poco del aire puro que había por ese entonces acá en esta zona. Y bueno, mi gente sería medio loco salir acá, mirar para allá adelante y ver el nombre de su marido, ¿no? El nombre de la calle también, porque Granville, como se conoce hoy en día, se llamaba Rafael Castillo. Así que ella también iba y miraba la estación, la calle del marido, todo, la libreta. Tenía todo acá, lo tenía a don Rafael Castillo presente en todo momento. Esta historia comienza en 1864 en Ancasti, provincia de Catamarca. Fue descendiente de una familia española de antiguo linaje en la provincia. Hijo del hacendado y comerciante don Rafael Castillo, también nacido en Ancasti en 1848, y de Doña María Jesús Grimaneza Barrio Nuevo. Según el censo de 1869, la familia Castillo estaba compuesta de 10 hijos. Vivían en una humilde casa de paja de entre dos o más habitaciones. Durante sus estudios secundarios en el Colegio Nacional de Catamarca, estudió filosofía y se convirtió en un versado latinista. Luego ingresó a la Universidad de Córdoba, donde se graduó de doctora en jurisprudencia en 1887. Haciendo un repaso por su carrera en la arena política, la misma comienza en 1888, cuando ocupó la Secretaría de Gobierno de Catamarca, durante la gobernación de José Dulce. Allí, demostró eficacia y compromiso en su gestión, pese a no contar aún con influencias políticas. Luego, fue diputado nacional por Catamarca en 1890. Durante su carrera, forjó amistad personal con el doctor Manuel Quintana, quien ejercía como ministro del Interior del presidente Luis Sáenz Peña. Quintana vio en el legislador catamarqueño al hombre que podría ser su más eficaz colaborador directo en momentos de suma importancia en el desarrollo de las instituciones del país. Años más tarde, Rafael Castillo aceptaría al Ministerio del Interior durante su presidencia. Actuó en el Departamento de Agricultura. De 1904 a 1906, estuvo a cargo del Ministerio del Interior, debiendo afrontar durante su gestión los graves sucesos del 4 de febrero de 1905. Dos años más tarde, fue designado director general de correos y telégrafos. Su labor en esta repartición fue grande y trascendental, porque dio al país un sistema técnico y jurídico de comunicaciones. A pesar de su gran labor como director, abandonó ese puesto al ser electo nuevamente como diputado nacional en 1912. Entre los proyectos que presentó a la Cámara, figura el de la creación de tres universidades en el país, Santa Fe, Mendoza y Tucumán, y la modificación de la Ley de Construcción de Caminos. Fue además uno de los pioneros en la creación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, ocupando los cargos de consejero y secretario de la misma. A la vez, fue también miembro del Consejo Superior Universitario durante tres periodos. Ocupó varios cargos de gran responsabilidad como el director de la cárcel de Neuquén y en las obras de ferrocarriles de Catamarca y Tucumán. Rafael Castillo hablaba en nombre de los pequeños agricultores, ganaderos y comerciantes del interior, cuya subsistencia se veía comprometida por el inminente monopolio inglés. Muy por el contrario a la ideología de Quintana. El fundador del pueblo falleció en su casa de la calle Rodríguez Peña 1657, en la ciudad de Buenos Aires, víctima de la influenza. El 31 de octubre de 1918, los restos mortales de Rafael Castillo todavía descansan en el cementerio de la Recoleta, en el mausoleo de la familia Quintana. Rafael Castillo y su mujer eran un matrimonio muy moderno, aparentemente, ¿o no, Leo? Porque no vivían juntos. Bueno, viste que dices, hasta que la muerte los separe. Así que pasó así, ella vino a vivir acá cuando ella era viuda. Así que mandó a construir la casa en el año 42. La casa se llamó El Potrero. Ese cartel que vemos acá es, según el propietario actual de la vivienda, es el original. Así que Sara bautizó a este lugar como El Potrero. En el año 42 vino a vivir aquí, vivió mucho tiempo aquí, hasta poco antes de su muerte, ella y la hija. Y se dedicaban también al cobro de rentas de la propiedad que tenían acá. Entre ellos, mi bisabuelo, que alquilaba tierras cerca de donde hoy está el hospital de Rafael Castillo, el Favaloro. Ella iba, me contaba mi abuela que iba y cobraba los alquileres. Se iba caminando de acá hasta donde está el hospital Favaloro, que son unas cuantas cuadras. Hacía ejercicio doña Sara y su hija. Toda la gente que la veía pasar por acá, por el pueblo, le llamaba la atención cómo se vestía. Porque ella era muy aristocrática. Entonces usaba esos vestidos muy a la moda en esas décadas del 40. Y llamaba la atención porque la gente de acá era muy gente de campo, muy gente de chacra y gente muy trabajadora. Y ella andaba siempre pituca, caminando por la zona. Así que iba y hablaba con mi bisabuelo. Y le contaba a ella que, le contaba siempre la historia de cómo habían llegado acá. Recordemos que Sara era nieta de la familia Poze. O sea, venía de la familia Poze. Fallece su abuelo. Sara hereda 577 hectáreas de lo que es parte de Rafael Castillo. No todo Rafael Castillo, parte de Rafael Castillo. Al heredar esas tierras, años posteriores, se produce una subdivisión y ella se queda con alrededor de 300 hectáreas, más o menos, de donde está sentado hoy el pueblo. Rafael Castillo se casa con ella en el año 1898. Se casa con Sara. Y se saca la lotería. ¿Por qué? ¿Por qué se saca la lotería? ¿Quién? ¿Sara o Rafael Castillo? Me parece que más él que ella. ¿En serio? ¿Más él que ella? ¿Él estuvo más beneficiado en este matrimonio? Totalmente. ¿Viste cuando dicen que detrás de un gran hombre hay una gran mujer? Bueno, esto fue al revés. Detrás de una gran mujer hubo un buen hombre. En el censo de 1895 lo muestran a Castillo que ya era legislador, era político, pero un legislador sin mucho dinero. O sea, un legislador que vivía, rentaba una piecita viviendo en capital. En el año 98, 1898, se casa con la señora Sara. Sara, para esa época, era una mujer con tierras, muchas tierras, porque las había heredado, ya que había muerto su madre, había muerto su abuelo, había heredado muchas tierras, y administraba propiedades en Belgrano, en Mar del Plata, y muchas tierras también en Capital Federal, a los alrededores de Plaza de Congreso, la actual Plaza de Congreso. Era un buen partido para el doctor. Codiarse con la alta sociedad, un tipo que venía del interior, clase baja, clase media-baja. La cosa es que el matrimonio, no te digo que fue por conveniencia, porque realmente se querían, hay constancia de documentos y todo, que se querían bastante. Don Rafael pasó ya a ser una figura de la política nacional, a codearse con, a hacerse camino en la arena política, y casado con una mujer con mucha plata. ¿Cuántos años estuvieron juntos, más o menos? Se casaron en el año 1898, y el doctor Rafael Castillo muere en 1918. Así que, el matrimonio no fue muy largo. Tuvieron una sola hija, tanto Sara como Sarita, vivían acá. O vivieron un tiempo acá. Ellos tenían su petit hotel, porque vivían en un petit hotel, no vivían en... Antes de venir a vivir acá, y ya viuda, Sara se dedicó, junto con la hija, a pasear por el mundo. Era una costumbre muy común en la época, que la gente de la alta sociedad se dedicara a pasear por Europa. Ellos, como pertenecían a esa clase aristocrática, se daban el lujo de ir a Francia, y iban, estaban dos años, tres años, es más. Sarita se casa en París. Vos imaginate el nivel de impronta política que tenía la vida social de Sara Castillo. Cuando regresan de Europa, ya para quedarse definitivamente, no sé si porque se le acabó la plata, porque extrañaban la Argentina, vaya a saber, extrañaba el barrio, extrañaba Castillo, vaya a saber por qué, cuando llegan en barco, porque en ese tiempo los aviones todavía no tenían la difusión que hay ahora, fue a recibir el mismísimo presidente de la nación. Y ahora viene la pregunta tuya. ¿Quién es el presidente de la nación? ¿Quién es el presidente? ¿Quién es el presidente de ese momento que fue a buscar a Sara al puerto? Bueno, nada más ni nada menos que su cuñado. Era Ramón Castillo. Ramón Castillo fue presidente de la nación, y cuñado, y muy, muy compañero de Sara. Tanto de Sara como de su sobrina. Los ayudó a pasar, de acuerdo a consultados los documentos que yo tengo, a pasar los momentos muy difíciles, como fue la parte de la muerte del hermano y marido de Sara. Sara Lilidal, cuando vuelve de Francia, es recibida, está la foto en el diario La Nación, del recibimiento que tuvo, después de unos cuantos años que habían estado viviendo en Francia, sobre todo. Y bueno, así que no cualquiera, viste, te va a buscar el presidente de la nación cuando llegas de un viaje. Porque muchos no saben que Rafael Castillo fue hermano del presidente, muchos años después, de quien fuera presidente de la nación, Ramón Castillo. ¿Cómo Rafael Castillo tuvo tantas tierras acá? ¿Cómo fue que las adquirió? En el año 1904, se entera de la venta de una fracción de 48 hectáreas en esta zona. ¿De qué eran esas tierras? Eran de la viuda de la familia Arribel, que se llamaba Merino. Tenían 48 hectáreas, que serían hoy en día, Estrada, Carlos Casares, Don Bosco y, podíamos decir, Coronel Montt. Todo ese cuadrado son 48 hectáreas aproximadamente, que Rafael Castillo las compra, con, digamos, quizás sabiendo un poco que iba a pasar una vía ferroviaria. Había una data. Había una data ahí. Manejaría, a lo mejor, información Rafael Castillo, por ese entonces, estamos hablando de 1904, era ministro del interior. O sea, quizás, estamos en una suposición que no es alocada. Este hombre por ahí tenía información del paso de las vías del ferrocarril Midland por estas zonas. Entonces agarró, aprovechó y compró. No es del todo escabellado pensar que se compraban tierras con fines especulativos. O sea, comprar para lotear, vender las tierras y adquirir una ganancia. Rafael Castillo compra esas 48 hectáreas de esta zona, pero no las destina todas al loteo. Destina solamente la mitad. Y en la otra parte se la conoce como Chacra de Castillo. Chacra de Rafael Castillo. Que nunca edificó propiedad, ni vivió, ni nada. El tipo vivía, como dijimos recién, en su aparatoso petit hotel en la calle de Rodríguez Peña. Decidió lotear estas 24 hectáreas que le habían quedado. Como en ese tiempo los ingleses que estaban en el tema de la construcción del ferrocarril, les decían, bueno, los que donan tierras o los que ceden tierras, se le pone el nombre de la estación a la persona que lo dona. Entonces Rafael Castillo dijo, bueno, como yo voy a construir un pueblo, para que tengamos una estación necesitamos lotear. Entonces entre él y la señora, y Sara, deciden donar estas tierras. Estamos con el propietario de la casa, bueno, él pertenece a una de las familias emblemáticas de esta ciudad, es Oscar Iracet, corredor de auto también conocido. Así que él nos va a estar contando un poquito sobre la historia de su familia con esta casa que fue de Sara, de la familia de Rafael Castillo. Sí, la compró mi papá, Osvaldo en este caso, en 1974. Bueno, es de ahí que empezó la historia de mi familia en esta casa. Y por una cuestión de comodidad, mi abuelo decide decirle que se iba a venir él acá, porque no había escalera, él ya estaba un poco grande. Y bueno, mi papá quedó en la casa que estaba en la fábrica de soda. Y mi abuelo estuvo viviendo unos cuantos años acá, hasta que, bueno, un día también por una cuestión de comodidad, de que esté más cerca de mi papá. Yo me vine para acá y mi abuelo fue para lo que era mi casa. Y de ahí, bueno, que estoy yo acá. ¿Conocían ustedes el valor histórico de la casa? Sí, mi papá sí, porque él venía, siempre me cuenta de que los sábados, que cuando mayormente, fines de semana más frecuentaba la señora acá, él venía porque estaban siempre sentadas, se acuerda, con unos carros todos de afuera, merendando y todo, y él venía para ayudar en algo y siempre ligar algún jugo, alguna golesina, algo desde el momento. ¿Qué cosas de la casa conservan, se conservan hasta el día de hoy, originales? Sí, en sí la construcción es la misma. Todo lo que es pared, obviamente, está todo igual, la fachada, todo. Hasta algunas plantas, como te comentaba anteriormente. Y bueno, después lo que tiene, que por ahí se cambió fue lo que es las tejas y eso, y algunas cosas que no están más hoy, como por ejemplo el aljibe, que estaba atrás de la casa, que yo cuando era chico veníamos y no estaba y jugábamos ahí. Después, bueno, hoy es un garaje, pero era la sala de pintura de ella. Todo esto es original de la época, ¿no? Sí. Este era el atelier de Sarita, ¿no? El atelier de Sarita, el atelier de Sarita, era acá, hacía sus pinturas. Ella estaba inspirada en lo que fue el movimiento argentino en París, junto con otros grandes artistas como Quinquela Martín y, bueno, varios artistas plásticos argentinos, sobre todo dedicados a la pintura. Así que este fue el taller de Sara Liriar. Fíjate la puerta, con los cerrajes originales, las trabas. Habrá pasado muchas horas Sarita pintando acá en este lugar. ¿Por qué los ingleses le ponen Rafael Castillo? Quizás por un machismo, pero en realidad tenía que haber sido Sara y Rafael, por ejemplo, a la estación, se llamaron. Pero bueno, le pusieron Doctor Rafael Castillo y no Sara Liriar. Pero en realidad las tierras eran de los dos porque eran parte del matrimonio. Por esas cuestiones técnicas que los ingleses le pusieron los nombres a las tierras, quedó Rafael Castillo. O sea que esta ciudad podría haber tenido un nombre de mujer. Sara de Castillo, por ejemplo. Vos fíjate qué injusto que es todo. Ni siquiera una calle la recuerda a Sara. Y Sara fue una mujer muy adelantada a su época y muy también compenetrada con los valores de la época que también había. Era una mujer muy caritativa, era una mujer totalmente desprendida, tenía mucha plata, pero así todo hay gente que tiene mucha plata y no te da una moneda. Sara además donó las tierras para la construcción de lo que tenemos acá atrás, la iglesia. La iglesia Sagrado Corazón. La que está a metros de la estación de Castillo. La que está a metros de donde estamos cargados ahora. Correcto, a la vuelta. Vamos acá. Estamos en el predio que donó Sara Liriedal para que se construya la iglesia Sagrado Corazón aquí en Rafael Castillo y también donó, cedió. Esa construcción que se ve ahí es nada más y nada menos que la Sociedad de Fomento de Rafael Castillo, otro lugar súper importante para la comunidad. Gracias. Gracias. Dona las tierras para la Sociedad de Fomento. en el cual en forma de agradecimiento todos sus miembros la nombran socia honoraria tanto a ella como a la hija. Bueno, como te decía, aquí este lugar es súper importante para la comunidad. Aquí se practican varios deportes, entre ellos fútbol, patín, hay un jardín. Para los que tienen más de 40, seguramente han venido no solamente a estas actividades deportivas que da el lugar, sino también fueron los primeros bailes, ¿no? Fines de los 80, principios de los 90. Otro dato muy importante es bajo la gestión de Sara y también de los hilos que ella tenía con el poder, logra que se llegue el asfalto de lo que es la séptima brigaderia en la base de Morón hasta la entrada de Rafael Castillo, hasta la estación misma. Desgraciadamente, su figura quedó bastante opacada por lo que fue el marido, pero es como te decía recién, creo que delante del marido había una gran mujer y ella fue Sara. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.